Diez Trongues confirmó cinco partidos amistosos en Perú. La dirigencia Tigrada anunció que la gira comenzará mañana con el partido ante Esporte en Cristal. El jueves se medirá con Alianza Lima. El viernes jugará contra la Universidad de San Martín, mientras que el sábado se enfrentará a Universitario de Deportes. Estamos haciendo una gran pretemporada. Esperemos que con los amistosos que vamos a jugar nos preparemos muy bien para arrancar desde el primer partido de la mejor manera y, como decía el profe, poder alcanzar las cimas rápidamente y no soltarla. Mientras que el domingo, como ya se tenía programado, los atigrados viajarán a Puno para jugar con el Deportivo Binacional, encuentro que se disputará en el estadio Modelo de Llave desde las 14 horas. Vamos a empezar a hacer otro tipo de trabajos porque ya queda poco para que empiece el torneo y la competencia va a ser exigente. Gracias por ver el video.